hola amigos de youtube aquí de pipa chen en un nuevo video para el canal y hoy les traigo un verdadero cheto que mata de dos balas dos balas si aunque no lo crean es el lynx este franco horrible semi automático creo que es poniéndole esos accesorios y manos ágiles es una verdadera bestia estamos duelo por equipos contra bots para demostrarles que mata de dos balas voy a tener que encontrar a un bot por acá le voy a tener que disparar dos balas ahí había uno dos balas bueno ahí disparé tres le voy a tener que demostrar bien porque si no se van a pensar que mata de tres balas o sea es muy buena para usar en partidas privadas con sus amigos y me la sacan uy no lo puedo creer me la sacaron de baja a ver vamos para acá ahí está uno dos dos balas impresionante dos balas la verdad si la quieren usar para la partida con amigos es muy buena para reírse un rato y contra todos trolleando a la gente como mata de dos balas pero no la recomiendo para usar mucho porque o sea puedes hacer metralleta todo lo que quieras pero es media complicada de usar como verán y bueno chicos me voy a estar despidiendo espero que les guste el vídeo espero que les guste el arma cheto esta nunca la voy a traer en un vídeo porque es medio difícil de usar capaz que hay gente pero que la puedo usar yo no y bueno no voy a estar despidiendo nos vemos chau